Ejemplo de fortaleza, valentía y dedicación, pilar fundamental de la familia y de la sociedad, la importancia de la mujer radica en distintos ámbitos. Por ello, desde el Congreso se impulsa el desarrollo de la mujer guatemalteca. La Iniciativa 4977, que dispone una reforma a la Ley del Organismo Ejecutivo para crear el Ministerio de la Mujer, es conocida por los diputados con el propósito de avalar este órgano, enfocado a garantizar la igualdad de oportunidades y trabajar por mejores condiciones de vida para las mujeres. Su aprobación permitirá establecer un mecanismo institucional fuerte, con carácter rector en su materia, que ejecute, trabaje, dirija, coordine y articule esfuerzos de las instituciones públicas, entidades, organizaciones y movimientos de mujeres, generando espacios de participación y el desarrollo integral de la mujer, mediante proyectos específicos que aseguren un trabajo interinstitucional para la no discriminación contra las mujeres y el ejercicio y desarrollo de sus derechos humanos, para alcanzar la equidad y la igualdad de oportunidades. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.